Al ser una de las zonas más transitadas en la ciudad, el centro histórico es un foco de atención para los delincuentes que, de acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio, en los últimos días se han reportado varios intentos de robo a plena luz del día. Ante esta situación, el titular de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, Marco Contreras Villanueva, informó que se tiene conocimiento de los hechos denunciados, donde sustrajeron unos teléfonos y un varón intentó hurtar la batería de un automóvil. La persona que comete estos robos no salga tan rápidamente.